Hola amigos de youtube nuevamente Donostri Gamer en este capítulo creo que número 21 para Cinteros Gamer en esta serie ahora con modos bueno entre probé las antorchas me funcionaban de cine estupendamente pero 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 tuve que venir el carbón porque me quedé sin antorchas en el cual una visualización cercana a todo lo que tenía y me encontré un pueblo muy cerca aquí al lado de este pueblo otra danjun otra danjun como veis y las demás las tenemos allí allí vemos una otra y la otra de piedra está detrás entonces no sé si ya que me he hecho el carbón lo voy a recoger ahora me voy a hacer primero esta danjun cercana o voy a intentar hacerlo porque claro no va a ser fácil voy a coger carbón ya veis que he hecho la prueba allí con las antorchas que tenía bueno aquí tenemos para meter madera vamos a dejar uno de carbón haciéndose y no sé si prepararme aquí un baúl no sé si prepararme un baúl aquí realmente y dejar cosas aquí he encontrado en este cofre encontrado tres diamantes bueno ya que tenemos aquí un cofre vamos a ir dejando cosas cosas que ahora en este momento pues no vamos a utilizar para nada bueno esto es una aldea no botas contra el de cuero contra proyectiles vamos a dejar todo esto eso también nos vamos a llevar grava piedra la grava no me hace falta creo que tengo ahí 13 de piedra y este es el árbol que he cortado un pollo tenemos comida bueno pues nos vamos a adentrar en esta año vamos a dejar este este cubo y vamos a hacer antorchas antorchas que palos tenemos aquí pues tenía un stack de 64 pero ya gasté bastantes haciendo la prueba en el otro lado la verdad que la otra dungeon me ha parecido bastante violosa muy perdida entraremos posteriormente en ella quien está muriendo por aquí no sé quién estaba muriendo por aquí pero alguien acaba de morir porque he visto los puntos de uno bueno pues nada vamos a entrar aquí en esta dungeon no sé a ver la entrada esto la vamos a hacer a ciegas juntos porque yo no he entrado en ella vamos a abrir aquí aquí tenemos la entrada vamos a ver perfecto lo hacemos por aquí y vamos a ir bajando antorchas en mano por aquí está esto baja a ver a esto de bajar supongo que será quiero conocer este tipo de daño creo en sí creo que la conozco son de varias plantas vamos a iluminar toda esta zona bien y vamos a entrar por esta misma que va a ser la última vamos a poner creo que aquí hay bastantes mira ya de hecho ya estoy viendo un baúl ahí creo no sé si habrá algo más si no me equivoco estás daño según vas bajando y aquí están cheta o sea cuidado 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 comida que lo que hemos traído bueno pero qué es esto qué es esto qué fiesta bueno 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 estos están aquí vienen todos con armadura vale 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 mientras se ven entre ellos esto no va a ser nada fácil tenemos que intentar entrar vamos a romper eso si me dejan claro bueno mientras se maten entre ellos vamos bien vamos a aplicar aquí este en gastarlo majo vamos a poner aquí unas antorchas y vamos a ir a por aquel bueno bueno empieza fiesta 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 yo con el hacha soy una marca con el hacha de galera vamos a por nosotros así que estos señoritos vienen un poquitín vamos a vivir iluminando toda esta zona ahí nos ha salido bueno bueno que tenemos ahí un responde slime bueno de slime digamos nos ha dropeado bueno eso que era un grillo creo voy a cerrar porque si no esto nos va a ser bastante molesto ahí ya sabemos que tenemos un responde slime voy a iluminar toda la zona para que no me salgan por la retaguardia o sea por por detrás enemigos que no quisiéramos ver bueno pero tú que ala pues venga tienes ganas de guerra pues venga guerra vamos a iluminar aquí aquí también bueno están dando por todos lados venga arqueros vamos a ver este baúl que contiene bueno principio de libros no tengo necesidad una poción de fuerza de aquí yo bueno voy a coger el pan porque posiblemente me vaya quedando aquí sin comida lo cual ahora voy a comer un pollo vas a coger lo justo y necesario no vamos a a coger en este baúl los pantalones la verdad que no me no me son de ningún interés bueno la poción yo creo a ver qué poción fuerza 2 y creo que tenemos que seguir por ahí si no metimos vamos a ir iluminando seguramente que habrá por ahí algo en a mira aquí tenemos un cuarto vamos a ver qué se encuentra este mira pues tenemos dos de carbón que lo vamos a dejar porque ya tenemos de los de carbón el libro encantado supongo que será el de las instrucciones de esta año en que lo vamos a coger pero aquí no hay nada de interés antorchas sí porque luego nos quedamos sin ellas vamos a coger el pan para comer eso sí y vamos a coger este libro encantado nos vamos a meter cosas en la mochila vaya pues ha habido un error aquí bueno bueno ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta como habéis visto hemos tenido un un pecado se nos ha craseado el minecraft entonces volvemos a lo que estábamos aquí no sé que teníamos por aquí habíamos dicho que no nos interesaba nada quería mirar el mod de la mochila a ver para guardar cosas vamos estas botas no las quiero slime no sé si tengo lo vamos a guardar por si acaso tenemos por aquí y ahora meteremos cosas en el baúl que no nos interesan venga va esto fuera de la araña barrotes como no funciona la mesa de creación no nos interesan para nada el pedernal no lo quiero los ladrillos de piedra tampoco la madera jugada la dejaremos hasta el baúl va afuera también y creo que tenemos bueno este arco de rompibilidad poder 3 este arco creo que me lo ha dropeado anteriormente un esqueleto de madre bueno con esto nos vamos adelante y vamos a seguir no quiero coger esas botas que las cogí bueno bueno venga fuera botas vamos a seguir investigando esta bueno aquí tenemos otro bueno 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 vamos a iluminar primero antes de que me hagan más pupita bueno venga venga ya 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 se acabó es acabó se acabó tu primero tu segundo venga se acabó ya aquí me vais a dar para el pelo todos bueno aquí tenemos ves que tenemos una afinidad acuática no es malo no es malo no obstante no es malo porque puede hacer falta en algún momento muy debilidad eh paso no lo voy a coger mmm es poción arrojadiza debilidad pero me la puedo pillar yo y esta es ir de fuerza tampoco me la tiraré para mí vamos a ver vamos a tirárnosla bueno esto lo primero que no quiero es tener un gorro no lo quiero para nada vamos a tirarnos una poción de fuerza venga 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 fuerza ahí comemos un poquito y creo que este lado no lo tenemos hecho vamos a seguir por otro lado vamos a ver un poquitín lo que es la danjun y luego ya iremos creo que por aquí hemos entrado vale y no tenemos nada que hacer aquí creo que había un camino creo que había un camino saltamos este los respaldes vamos a dejar por si llegan a hacer falta en algún momento nada por aquí no tenemos donde ir vamos a abrir otra otra de las entradas esta misma creo creo por lo que he leído en la wiki que este tipo de danjun es se genera por todo el mundo en cada bioma es diferente por lo que tengo entendido eh he leído bueno aquí vemos que hay otro baúl bueno más panes los panes siempre nos van a venir de cine y no cogemos nada más vamos a seguir alumbrando por aquí bueno aquí tenemos otro bueno bueno venga estos bueno arqueros arqueros estos estos si que nos ponen a hacer pupita de verdad eh venga ponemos aquí alumbramos esto vamos a ver que nos depara este nada eh regeneración esta si es interesante y otro pan no tenemos gran cosa la verdad supongo que según vayamos bajando la danjun encontraremos mira aquí tenemos arañas vale vale bueno pues aquí vamos a tener que pegarnos con todas estas arañas venga 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 que sois unas pesadas aquí tenemos mira una pala con eficiencia es de de piedra nada lo demás pues bueno madera de jungla que parece que la dejamos del otro baile ha venido para aquí carbón seguimos oye no quiero porquerías vamos a dejar cosas aquí vamos a dejar cosas aquí como todas estas armaduras que no tienen ningún sentido en estos momentos claro la pólvora tampoco la quiero la carne de zombie tampoco y seguimos eh fuera por aquí vamos a seguir alumbrando vale aquí tenemos más de arañas bueno bueno sois pesaditas eh sois unas pesadas doña tecla a ver que tenemos por aquí bueno aquí no tenemos nada nada bueno los panes seguimos con los panes mira vamos a coger los palos los palos sí que nos pueden interesar esta es uff todo lo que tiene eso no 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 hasta luego bueno vead por aquí vamos a seguir alumbramos bueno hasta luego hasta luego hay que armarse hay que comer venga vamos a comer un poquito creo que tenemos por aquí lava Entonces vamos a andar con cuidado Vamos a matar ese zombie Vamos a alumbrar aquí Hemos entrado en otro Bueno, tú te tienes que ir para allí Que no te quiero ver el pelo Bueno, ahora soy un whatsapp A ver, por aquí tenemos pescado Que no lo vamos a coger Bueno, bueno, pero tú ¿Dónde has salido? Majón, ¿dónde has salido tú? ¿Y tú? ¿De dónde has salido? Bueno, aquí hemos dicho que no teníamos nada de recuperación Fátiga al picar No me disgusta No tenemos libros, libros, aire, sobra Y aquí tenemos, bueno, mira Esto, para vosotros, majos Vamos a seguir Uy, este que me quiere dar Con un cacho de piedra Aquí tenemos, vamos a quitar esto Bueno, bueno, bueno Oye, oye, vale, ¿eh? Sois unas pesadas, de verdad, sois unas pesadas Venga, venga, venga A cascarla Bueno, como ya veis estos baúles La verdad que no nos le paran De gran cosa Fuerza 2 Lo vamos a tirar esto por aquí Tenemos comida Venga Vamos a tirar las todas Que veo que por aquí Eh, venga Recuperación Bueno, bueno, bueno Mira, mira lo que me ha dado Vamos a abrir esto Que ya lo tenemos Hecho Prácticamente Mira, fatiga al picar Bueno Pues esto como que no lo vamos a picar, eh Ya se nos pasará la fatiga Fatiga al picar Bueno, tres minutos Bueno, vamos a ir bajando Aquí tenemos Tengo entendido que hay por lo menos Tres Tres alturas No, mira Fíjate que cuadrilla hay aquí, eh Hola, pero bueno Pero dónde habéis salido vosotros A veces me pasa la fatiga Que todavía le quedan Dos quince Y Vamos a limpiar aquí un poquito Pero que cuadrilla hay aquí Pero esto qué es, mira Este va a armadura De cuello azul Azul oscura Uno de oro Con botas de diamante Todos vienen con su palo De ahí vienen todos de currar Todos mosqueados Este de cota de maya El otro, nada El otro es un simplón Este tiene una cara de mala hostia Que no lo No Bueno Perdón De mala leche De mal genio Bueno, ¿se nos pasa la fatiga? Uy, digo la fatiguita La nariz de recuperación Bueno, pues al final Vamos a ir picando un poquitín Más que nada Por ir matando Algunos de estos Venga Anda que Vaya lentitud que llevo, eh Fijaros Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a comer Los corazones esos Se me van a ir a A la borra enseguida Y vamos a A empezar aquí A cargarnos Algunos de estos Porque Quiero entrar a ver Que hay aquí Que seguramente Habrá un par de respawn De ellos Supongo Seguiré con la fatiga Sí Sigo con la fatiga A ver si se pesa O no llega Antes de que Bueno Venga Bueno, pues fíjate Lo que va dropeando Para empezar La verdad Que no está mal Carbón Carbón No me interesa Carbón Ya que las he empezado A coger Antes Vamos a ir viendo Que hay por aquí Bueno, bueno Nos hemos metido Aquí en un salón Con muchas entradas Vamos a ir Resolviendo una a una Que aquí hay mucho Que ver Vamos a empezar Por aquí Otro baúl Bueno Bueno Y aquí viene una cuadrilla De ellos Bueno, una cuadrilla No, viene uno Que me ha dado Pero viene además Y otro Vamos a ir a Eliminarnos Este respawn Bueno Básicamente Ya hemos visto Lo que es Lo que es Estadáñul A ver si encontramos La parte hacia abajo Bueno, bueno, bueno Pero tú, ¿qué? ¿Dónde has salido? Vamos a romper este Spawn Otro Vamos a eliminar Posibilidad de Que nos hagan pupa Vamos aquí también Vamos a ir hasta el final Por aquí Creo que aquí Ya no tenemos Ninguno Más un baúl En el cual nos da Un poquito más de comida Sillas Bueno, eso No me interesa nada Lo que hay ahí Seguimos Bueno Este no sé dónde ha salido Pero yo creía que había Vamos a hacer Esta zona aquí también Otro baúl Ya digo Aquí hay Sí, hay muchísimas cosas No me disgusta No me disgusta Tener El cuero No me disgusta Porque nos puede servir Para Bueno, bueno Aquí hay placas de presión Bueno Esto nos sirve Para subir Algunos de los niveles Que os explicaré Ese mod Que tengo instalado En qué consiste Palitos Vamos a cogerlos todos Que enseguida Tenemos que hacer Mira Cuerpo y ni fuego Nos puede servir Para algún lado Nos puede seguir Servir Venga Seguimos Estas placas de presión Las vamos a aplicar Que esto irá A algún sitio Que no les va a gustar Bueno Pues esto Principalmente La dungeon Voy a ver Si encuentro la bajada Si hay otra bajada A otra planta Y Bueno Creo que esta zona La tenemos hecha Y esto también está Está hecho Vamos a hacer Este de aquí Tenemos que encontrar La bajada Tira 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 Aquí Larga Larga Bueno Ahora os viene La arañita Pesada De turno La arañita Pesada De turno Seguramente Que estarán aquí Sus amigas Te digo Venga Porque hay aquí Un respon De arañas ¿Qué pasa? Que me ha dropeado Un casco La araña ¿O qué? Pues sí que está esto Oye Tira Pero tú Que estás Tienes más vida A ver Que hay por aquí Yo necesito Encontrar la bajada Puede ser esta Puede ser esta Vale Pues vamos a bajar A ver que nos encontramos En esta otra planta Supongo que el nivel De dificultad Será ya Superior O al menos Así lo espero Vamos a bajar Vamos a ir alumbrando Creo que tienen Tres plantas Según Tengo entendido Vamos a ver Por aquí No sé si habrá Otra Otra bajada Y aquí lo vamos a dejar En esta daño En la siguiente Pues nos iremos a ver La de La de Me quedaría aquí Claro Bueno, bueno, bueno Pues tiene Tiene otra bajada Otra bajada Que la vamos a hacer Todavía supongo Que con más dificultad Y si hay algo interesante Pues lo grabaría Pero yo creo que esto Se queda en En lo que hay No hay más Bueno, esto ya Cambia ya la textura Esto supongo Que estamos En En cuevas O algo así Como veis Cambia por completo Ya la decoración Bueno, esto ya es el Bueno, bueno Y baja más Baja más Bueno, pues Genial Aquí tenemos Arañas venenosas Un respawn Aquí tenemos Uno de creepers Que los vamos a matar Bueno, ahí De pismas Aquí tenemos De todo Bueno, bueno Venga Ala, fuera de aquí El respawn Imagino que sabrá Madre mía Lo que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, bueno, bueno Mira Mira ¿Saldrá con sorpresa? Bueno, pues Creo que no tengo Nada para cogerla Venga Y ahora vamos a Coger la cabecita Que no tenemos Creo que en nuestra Casa ninguna No sé si se acumularán O no ¿Qué me ha dado? ¿Quién me ha dado? Alguien me ha dado Que casi me tira Para abajo Bueno, pues Como veis Esta dañón es bastante Bastante más interesante Ya en esta zona Bueno, aquí sale Una cuadrilla de estos Que son Bueno Araña venenosa Lo que me faltaba ya Bueno, bueno, bueno Vamos a ir comiendo Para regenerar Oye, oye Vámonos Vámonos de aquí Que estas me están dando Pero, pero, pero De lo bueno, eh Venga, vamos para arriba Que me muero Y lo que faltaba ya Morir aquí Regeneración Venga, regeneración Yo no sé si es que he Regenerado la araña O que ha ocurrido Bueno, a ver si me voy Regenerando Aquí va viniendo De todo Bueno, pues chicos Aquí lo dejamos Tira para allí Anda, hombre Tira para allí Que no es que me estoy Regenerando No es que me estoy Regenerando Pesado Bueno, bueno, bueno Que al final me matarán Eh No tengo ni la más Mínima duda De que me matarán Bueno, pues por aquella Zona que la veo Más, más tranquilita Nos vamos a ir quedando Por aquí, chavales Amigos del canal De Citeros Gamer Donos y Gamer Para todos vosotros El Adanyun Nuestra primera Incursión Y bueno Ya veis que Que abajo Abajo hay lío Haré un poquitín Yo de esta Adanyun Y ya nos meteremos En la siguiente Más a fondo En la zona ya Más complicada Saludos Donos y Gamer Para Citeros Gamer Hasta pronto ¡Gracias! 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 Hola amigos de YouTube Nuevamente de Donos y Gamer En este capítulo Lo creo que número 21 Para Citeros Gamer En esta serie Ahora con motos Bueno Entré, probé las antorchas Me funcionaban de cine Estupendamente Pero, 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 pero Tuve que venir A hacerme carbón Porque me quedé sin antorchas En el cual Una visualización cercana A todo lo que tenía Y me encontré Un pueblo muy cerca Aquí Al lado de este pueblo Otra Adanyun Otra Adanyun como veis Y las demás Las tenemos allí Allí vemos una Otra Y la otra de piedra Está detrás Entonces no sé si Ya que me he hecho el carbón Lo voy a recoger ahora Me voy a hacer primero Esta Adanyun cercana O voy a intentar hacerlo Porque claro No va a ser fácil Voy a coger carbón Ya veis que He hecho la prueba allí Con las antorchas Que tenía Bueno Aquí tenemos Para meter madera Vamos a dejar uno De carbón haciéndose Y no sé si prepararme Aquí un baúl No sé si prepararme Un baúl aquí realmente Y dejar cosas Aquí he encontrado En este cofre He encontrado Tres diamantes Bueno Ya que tenemos aquí Un cofre Vamos a ir dejando cosas Cosas que Ahora en este momento Pues No vamos a utilizar Para nada Bueno esto es una aldea No botas contra De cuero Contra proyectiles Vamos a dejar Todo esto Esto también Nos vamos a llevar Grava Piedra La grava No me hace falta Creo que tengo ahí Trece de piedra Y Este bro Tienes El árbol que he cortado Un pollo Tenemos comida Bueno Pues nos vamos a adentrar En esta dungeon Vamos a dejar este Este cubo Y vamos a hacer Antorchas Antorchas Que palos Tenemos aquí Como veis Tenía un stack De sesenta y cuatro Pero Ya gasté bastantes Haciendo la prueba En el otro lado La verdad que La otra dungeon Me ha parecido Bastante Liosa Muy perdida Entraremos posteriormente En ella Quien está muriendo Por aquí No sé quien está Muriendo por aquí Pero alguien Acaba de morir Porque he visto Los puntos de uno Bueno Pues nada Vamos a entrar aquí En esta dungeon No sé A ver la entrada Esto la vamos a hacer A ciegas juntos Porque yo No he entrado En ella Bueno Venga Vamos a abrir aquí Aquí tenemos La entrada Vamos a Vale Perfecto Lo hacemos por aquí Y vamos a ir bajando Antorchas en mano Por aquí Tac Esto baja A ver Hasta donde baja Supongo que será Quiero conocer este tipo de dungeon Creo Sí Creo que la conozco Son de varias plantas Vamos a iluminar Toda esta zona bien Y vamos a entrar Por esta misma Que va a ser la última Vamos a poner Creo que aquí hay bastantes Mira Ya de hecho Ya estoy viendo un baúl ahí Creo No sé si habrá algo más Si no me equivoco Estás de dungeon Según vas bajando Uy Aquí están chetaos Cuidado 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 Comida Creo que hemos traído Bueno Bueno Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué fiesta Bueno Bueno Estos están aquí Vienen todos con armadura Vale Vale Mientras se den entre ellos Esto no va a ser nada fácil Tenemos que intentar entrar Vamos a romper eso Si me dejan claro A ver Bueno Mientras se maten entre ellos Vamos bien Vamos a A picar aquí este Venga Hasta luego Majo Vamos a poner aquí Unas antorchas Y vamos a ir a por aquel Bueno bueno Empieza fiesta 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 Y yo con el hacha Soy una máquina Con el hacha Venga venga Vamos a por vosotros Pues sí que Estos señoritos Vienen un poquitín Vamos a ir iluminando Toda esta zona Vale Ahí nos ha salido Bueno bueno Que tenemos ahí Un Un respawn De slime Bueno de slime Digamos Nos ha dropeado Bueno Eso que era Un grillo Creo Voy a cerrar Porque si no Esto nos va a ser Bastante molesto Ahí Ya sabemos Ya sabemos que ahí Tenemos un respawn De slime Voy a iluminar Toda la zona Para que no me salgan Por la retaguardia O sea por Por detrás Enemigos que no Quisiéramos ver Bueno pero tú que Ala Pues venga Tienes ganas de guerra Pues venga Guerra Vamos a iluminar Aquí Aquí también Bueno bueno Están dando Por todos lados Venga Arqueros Vamos a ver Este baúl Que contiene Bueno Principio de libros No tengo necesidad Una poción De fuerza De aquí yo Bueno voy a coger El pan Porque posiblemente Me vaya quedando Aquí sin comida Lo cual ahora Voy a comer un pollo Vamos a coger Lo justo y necesario No vamos a A coger Bueno Ahí está El El Respawn A ver En este baúl Bueno Es pantalón La verdad que no me No me son de ningún interés Bueno La poción Yo creo A ver que poción Fuerza 2 Y creo que teníamos Que seguir por aquí Si no me equivoco Vamos a ir iluminando Seguramente que habrá Por ahí Algo Mira Aquí tenemos un cuarto Vamos a ver Que se encuentra Mira pues tenemos Dos de carbón Que lo vamos a dejar Porque ya tenemos Del otro carbón El libro encantado Supongo que será El de las instituciones De esta dungeon Que lo vamos a coger Pero Aquí no hay nada de interés Antorchas sí Porque luego Nos quedamos sin ellas Vamos a coger el pan Para comer Eso sí Y vamos a coger Este libro encantado Nos vamos a meter Cosas en la mochila Vaya Pues ha habido Un error aquí Volvemos Vamos a ver 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 Vamos a ver